José Antonio, si es que se canta compadre, compadre, compadre Dicen, una piedra en el camino, se vio en mi destino Era robar y robar, robar y robar También me dijo un arriero, que no hay que llegar primero Pero hay que saber robar Con dinero y sin dinero, hago siempre Y mi palabra en la ley No tengo todo ni reina, ni nadie tiene compreta Pero sigo siendo el rey